Hola gentucilla, soy Xamorquito y con la música de la nago abandonada os hablo desde los profundidades marinas. Los profundidades, ¿eh? Ahí está el equilibrio entre género y número. Estamos en Pokémon Opal o X-Lock y hoy estamos en el barco hundido, abandonado en teoría, dudo que esté abandonado, así que vamos a ver qué esconde. Espero que os esté gustando la serie, dejad un like si es así, a ver si llegamos a 1000 likes. Creo que podéis. Vamos para allá, entramos al barco. Bueno, ¿y esto? ¡Es un fantasma! Quiero saltar en nuestro mausoleo sumergido. Mantenemos el mantener. Nunca mejor dicho. Conquistador Hernández. Los conquistadores antiguos, los fantasmas están aquí. Modo mantener era evidente. Vale, perfecto. Empezamos bien, es lo bueno. ¡Chispazo! Deberíamos reventarle de una. De una, Kingler tiene muy poca defensa especial, mucha física. Chispazo le revienta. Ahí está. Mook, vale. Para Mook continuamos con Chispazo. Tampoco podemos cambiar de ataque por el cañuelo elegido. Hay que cambiar de... Uy, 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 uy. Hay que cambiar. Hay que cambiar. Vamos a meter a Cris. Metemos a Cris. Ahí está. Desarme. Bien. No pasa nada porque no nos quita casi vida. Se hace daño con el casco dentado, pero ahora nos lo echa abajo. No hay problema. Ahora vamos a... Desarme a nosotros. Te lo devolvemos. Desarme. Pa' tu casa, Mook. Perfectísimo. Nivel 46. No sube el nivel 46. Para 10. Es un fantasma, tío. ¿Qué cojones? ¿Pero qué dices? ¿Estamos locos? A ver. Un delmise. ¿Es el que me curaba? Delmise doctorado en medicina. ¡Qué guapo! Me lo habían dicho fuera de cámara. Es que este delmise te curaba. ¡Qué grande! ¡Cómo mola! Vale, vamos para allá. A ver qué hay aquí. ¡Pues los reyes de Iberia! Y por Aslan. ¿Se lo tiene? Por Narnia. Y por Aslan. Conquistador Blas. Es cabalier. Qué mal empezamos, tío. Justo iba a empezar con Biconchin y digo, no, que va a tener ataques de agua, Pokémon de agua y demás. ¡Pum! Malísima. Vámonos. Cuchillada. Cuidado, que duele. ¡Hola! ¡Cómo pega! Vamos con calcinación. Por 4 debería reventarle. Lo malo de Biconchin es que no tiene lanzallama en ningún ataque así y sumer de la tocho. Ni pulso umbrío ni nada así. Debería prenderlo ya. ¡Falings! Tipo lucha. Cuidado. Para Falings vamos a meter a Astrid. Intimidamos y tenemos vuelo súper eficaz. Intimidamos. Esa es. Y me hace tijera X. Perfecto. No me quita nada. Vamos con vuelo. Ahí está. Lanzaspada. Cuidado. Mátale de una. Mátale de una. ¡Fuera, Falings! Menos mal. Nivel 43 para Astrid. Y continuamos. Vale, bajamos por aquí. Y aquí. Vale. Por aquí podemos ir. ¡Oh! ¿Por qué vale? ¡Jelicent! ¡Hola, hola, hola! Vamos a cogería drenado. Salmuera no me quita nada. Nos lo cargamos. Ahí está. Salmuera no hay problema. Ahí vamos a tope de vida. Perfecto. Jelicent es bueno, ¿eh? Con absorbe agua. Es un muy buen Pokémon para el equipo. Continuamos. Explorando esto. ¿Ok? A por otro. Santiago y Sierra Iberia. Perfecto. Let's go. Conquistador Rodrigo. Malamar. Un ataque de tipo bicho, tío. Le revienta ahora mismo. Chispazo. Vale. Menos de la mitad. Cuidado, psicocorte. Pega y puede meterme crítico. Vamos a cambiar. Vamos con Chris y chupavidas. Ahí está. Vendetta. No me quita nada. Ah, esto es easy. Además tenemos ahora mismo chupavidas. Que nos curamos a tope de vida. Y es por cuatro. Easy peasy. Malamar debilitado. Esa es. Vamos a subir a Chris al nivel 46. Ahí está. Y ganamos al conquistador. Perfecto. Vale. A por el otro. Let's go. Tú no puedes soportar la tormenta. Porque lo digo yo. Conquistador Riego. Octillery. Bueno, cuidado. Cuidado con el Octillery veletero, eh. Vamos con vuelo. Le hace rayo hielo. Cuidado. Para, 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 para. No le mato rayo hielo. Aguanta, 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 aguanta. Madre mía. Ataque rápido. Dale. Fuera. Y le elimino. Madre. Menos mal, chaval. Que me la lía. Gogoat. Cómo mola el sprite. Está mamadísimo. Qué guapo. Cómo mola, chaval. Vale, vamos con Chris. Metería a Biconchin. Pero es que... Me habría matado. Me habría matado a Biconchin. Que no tiene defensa. Casco aventado. Y daño con el retroceso. Puya nociva. Y pa tu casa, Gogoat. A tal luego. Cómo mola el sprite de Gogoat, eh. Joder, chaval. Sí, señor. Ganamos. Vale, gentucilla. Continuamos. Uh, hay otro aquí. Vamos para allá. Vamos con Ghost del primero. Uf, estamos tocaos, eh. Cuidado en que estamos tocaos. Vamos para allá. Y hay una gema. Y mi sangre. Pensé poco, hace mucho. ¿Qué dice, loco? Capitán Victorino. Del Mise, nivel 42. Vamos, Ghost. Puño hielo. Reviéntale. Se lo carga de una. Se carga del Mise de una. Está loco. Yelicent. Para Yelicent hay que cambiar. No podemos tocar con este. Vamos a meter a Roddy. Que Roddy ya sabemos que sí que lo hace muy bien aquí. Salmuera. No me quita nada. Es por cuatro de inefectividad. Ahí está. Perfecto. Vamos con Mazazo. Danza Lluvia. Vale. No me parece mal. Mazacísimo. Y para tu casa de una. Grande Roddy. Cuerpo maldito. No pasa nada. No lo iba a hacer otra vez. Seguramente tiraría de gigadrenado para curarme. Vámonos. Ganamos experiencia. Y el siguiente es. Blindado. B-Gonchin. B-Sharp. B-Sharp. Este es el de Pokémon Iberia, creo. Blindamos a B-Gonchin. Perfecto. B-Gonchin blindado. Eh... Surf. Tiene pinta de fuego. Bueno, va a estar. Cuidado. Surf. Es neutro. Pues hay que cambiar, eh. Aún así con la lluvia le ha quitado mucho, eh. Vale. Vamos a meter a Ghost. Vamos a meter a Ghost. Es a cero lucha, me decís. Hoy va. Pues cuidado. Cuidado. Vamos a un coche a filo. Vamos para allá. Para tu casa, B-Sharp. Sí, señor. Golpe crítico. Súper útil ahora mismo. Vaya tela. 1200 de experiencia. Costa 46. Y ganamos a Victorino. Perdí bastante. Vale. ¿Y esto? Así se hace. Hemos encontrado el tesoro. Tanto lío por una pequeña piedra brillante. Qué tontos son los adultos. Ah, no, coño. Si ese era... El otro le he puesto voz ahí mística al nieto de rojo. Tontos o no, ahora Dalio estará de mi lado. Y me vendría muy bien tener el apoyo de alguien como él para proyectos que tengo en mente. Uy, 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 uy. ¿Pero qué demonios es eso? Empiezo a pensar que lo que hundió los Santa Isabel no fue una simple tormenta. Escuché cuentos sobre la existencia de un poco como un gigante por estos mares. Espero que solo sean cuentos. Cuanto antes le hagamos a la superficie, mejor. Vámonos de aquí. Vamos a pirarnos. Paseamos un brútil. ¿Cura antes de salir del barco o rip? Vamos a curarnos. Vamos a curarnos. No me jodas. No me jodas que Ghost está vetado, cabrón. Pues nada, vamos a meter a Astrid el primero. Me da a mí que Ghost está vetado. No lo puedo meter en el equipo. Protección, pero no me sirve contra cartas épicas. Tengo una protección gratis. O sea, común. Muchísimas gracias, Roddy. Pues nada, chavales. Vamos para allá. Salimos del barco. ¡Oy, oy, oy! ¡Hostias! ¡El Wailord blanco! ¿Qué dijo? ¡Roma usted! ¡Buenísima! Le quito el vetado. Le quito el vetado a Ghost. ¡Cuidadín! Intimidamos al Wailord. ¡Cuidado! El Wailord blanco. Vamos con ida y vuelta que me puede meter un ataque de tipo hielo y me jode. ¡Tengo otra! ¡Buenísima! Está desvetado. ¡Uy, qué poco le quito! Y aún puedo utilizarlo... O sea, puedo utilizar otra protección épica. ¡Vamos con Ghost! ¡Vámonos! Terra temblor. ¡Cuidado! Vale, me baja la velocidad. No hay problema con eso. Tiene pinta de que va a ser hielo, ¿eh? Vamos con espada santa. Es neutro. ¡Oh, qué poco pega! ¡Agua cola! ¿Aguantas? ¡Blindamos a Ghost! ¡Grande! ¡Arcopio máster! Vamos con danza espada. Vamos con danza espada. Cabeza hierro. Dale... Vale, aguantamos. Tenemos el ataque de más dos. Espada santa. Fuera el blindaje. Mierda. Vale. Cabeza se hace bien. ¿Aguantas? Vale, vale, vale. Bien. Ya está. Espada santa. ¡Para tu casa, Wailord! ¡Vámonos! Ganamos a Wailord. Hasta el nivel 44. Y le derrotamos. Y se pira. Otro blindaje. Vamos. Blindamos a Ghost de nuevo. ¿Eso era un Wailord albino? Parecía un monstruo. Fuese lo que fuese. Shabble ha conseguido ahuyentarlo. El Wailord no se podía capturar, me habéis dicho. He activado comunicador de emergencia para que vengan a buscarnos. No deberían tardar demasiado. Llegamos al acuatúnel de vuelta. ¡Vámonos! Vale, Ghost ya está blindado. Así que... Biconchini y Ghost están blindados. Y el último blindaje va para Astrid. Vamos a ir con estos tres blindados. Astrid, Biconchini y Ghost. Perfecto. Gracias, chavales. Sí, señor. Vámonos. ¡Menuda aventura más curiosa! Me voy de inmediato a casa de Dalio para entregarle la lágrima. Nos vemos allí. Pues vamos a casa de Dalio, chavales. Nos curamos lo primero. Y nos vamos a casa de Dalio. Entramos a casa de Apolo. Apolo no, de Dalio. ¿Usted qué me dice, compañero? La hemos conseguido. Aquí está la lágrima de Curanés. ¿Se la entregamos? Ay, realmente es el tesoro de los nativos. Cuesta asimilar el tener en mis manos una reliquia con tanta historia detrás. ¿Qué va a hacer entonces con ella, por curiosidad? ¿Añadirla a su colección de tesoros? Esta vez no. Ojo. Os presento a Opa, el actual patriarca del clan del dragón humeante. Como te prometí, Opa, tu gente podrá recuperar la lágrima de Curanés después de tantos siglos. La tribu del dragón humeante queda en deuda con usted hasta el fin de sus días, señor Dalio. Puede que parezca una piedra sin demasiado valor, pero en el pasado llegó a significar mucho para los nuestros. Por supuesto, no hay que olvidar el valor simbólico de las cosas. Oye, pues qué detalle. Son bocazas, pero... Ha tenido un detalle bonito. Que el viento sople siempre en la espalda. ¡Nitica! Ha sido un detalle bonito. Así que será el plan desde el principio, devolver la lágrima a sus legítimos dueños. Esta región me ha dado mucho. Quería devolverle el favor de una manera muy especial. Muy bien, pues he cumplido mi parte del trato. Ahora le toca a usted cumplir. Y que no se olvide de la entrevista exclusiva que me prometió. Querido Hipolio, a partir de ahora tendrás mi apoyo para aquel... Hipolio, Apolo. En cuanto a la formación privilegiada del tingaling, te la daré en un lugar más secreto cuando estés completamente seguro de que nadie más va a escucharla. Mal rollo me da eso, ¿eh? Y Vera, con mucho gusto te concederé esa exclusiva. Pero antes déjame tener un combate con Shamork. Eres aspirante, ¿no? Pues querrás hacerte con mi medalla, imagino. Dirígete a mi gimnasio y demuéstrame si son ciertas las hazañas que se cuentan sobre ti. Chavales, se viene el gimnasio. ¡Gentucilla! A por la siguiente medalla. ¡Let's go! A ver dónde está. Vamos para allá. Gimnasio tipo eléctrico. Malo y malo. Igual que guardarás, ¿eh? Vamos a preparar un buen equipo. Dos mil años más tarde. Vamos para allá, chavales. Ya estamos listos. Llegamos al gimnasio Pokémon. Vámonos. Gimnasio tipo eléctrico y... Me da que hay que ir pasando por las distintas zonas porque... ¡Hostias! ¡Qué susto mío! La barrera eléctrica impide tu caso. ¡No! Sin prioridad al gimnasio. Malísima. Aún así. ¿Me sobraba una protección épica o me la he inventado? Mmm... Ingeniería Sara. ¡Mai Mezón! ¡Bueno! Vale, Lucas. Eh... Vamos a cambiar. Y metemos a... Eh... Biconchín. Vámonos. ¡Let's go! Vamos a por Malinezón. Disparo espejo. Me quita poquito. Ahí está. Lo aguantamos bien. Me baja la precisión. Vaya por Dios. Vamos con calcinación. ¿Vale? Nos reventamos. Vamos a ver que calcinación no tiene casi potencia, tío. Bola a voltio. Cuidado. Vale. Lo aguantamos. Calcinación. Y para tu casa. Malinezón. Esa es. Nivel 42. Biconchín le voy a poner un repartir de experiencia, eh. Porque si no... Al nivel 42... No te atacáis buenos, tío. Protección. Gracias. Muchísimas gracias. Vale. Vamos allá. ¿Y esto? Hay que cargarse a esto. No me jodas. No me jodas que hay que cargarse a esto. A todos. Surge. Acróbata. Buenú. No. Vale, vale, vale. Perfecto. Sí. No, con Maguro lo hace para joderme. Vale, me cago al Chazabú. ¿Y qué hay que hacer con estos? Se han energizado de ver a su compañero que hay en un combate. Uy, 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 uy. Tienes que encontrar el auténtico. No puedo escapar. Buenú, espérate. Voy a leer las instrucciones del gym que me habéis dicho que hay instrucciones. Vamos a ver. Absorbetricidad. No da igual. Surf. Chispazo, lo absorbo. Perfecto. Vamos bien. Vamos bien. Vale, se han energizado. Cuidado. Vale, vale, vale. A ver. ¿Qué hay que hacer aquí? Señorita, dígamelo. Un traquito. Vale, refresco. Bien. Atentos. ¿Qué hay que hacer? Vale, muy bien. Hay que activar unos generadores usando unos Chazabú. Es que no se está lleno en Chazabú. Tienes que buscar los que más destaquen. A ver. Este tiene solamente una... Una movida. Un diente. Uno de los Chazabú especiales. Solo tenía un diente. Buenísima. Perfecto. La energía se ha restablecido. Perfecto. Vale, hay que centrarse. Vamos a por los entrenadores y hay que mirar bien. Alguno que se mueva distinto, que tenga algo diferente. Ingeniero Tomás. Lantur, mira. Lantur contra Lantur. Vamos a cambiar. Y vamos a meter a Robby. Le tenemos un gigadrenor en su cara. Doble rayo. No me confunde. Perfecto. Gigadrenado. Cuidado. Vale. Gigadrenado me curo entero. Prácticamente, porque con la vida que tiene Lantur. Ahí está. Sí, señor. Gigadrenado nuevo. Aguantamos. Y para tu casa, Lantur. Sí, señor. Le damos experiencia. Continuamos. Robby. Gana un montón de... Bikavolt. Cuidado. Cuidado, Bikavolt. Vamos con el X-Kan. Vamos con el X-Kan. Let's go. ¿Cumbido? ¿Cómo va a pegar esto, eh? ¡Madre de Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! Me revienta Bikavolt, eh. Bikavolt me revienta. Lucas. ¡Cuidado! Zumbido. Menos de la mitad, menos de la mitad, menos de la mitad. ¡Más de la mitad! ¡Más de la mitad! Estoy jodido. ¿A quién sacrifico? 145 de ataque especial de base. A ver. 123 de vida. 85 de ataque especial. Tiene 72. Este no aguanta ni de coño. 76. Este tampoco. Joder, hermano. Eh, ripe. Creo que voy a tener que sacrificar a X-Kan. Creo que voy a tener que sacrificar a X-Kan. Porque tengo muchos Pokémon de tipo agua. Es la mejor opción. Me cago en la leche, tío. X-Kan. Descansa en paz. Lo siento, tío. Joder, chaval. Canto mortal. Vale, pues el siguiente Pokémon solamente puede estar... ¡Fuuu! Estamos jodidos, eh. Bikonchin de una... Es que Bikonchin tiene calcinación, tío. No le va a matar de una. No le pudo matar de un ataque con ningún Pokémon, eh. Este no le mata de una. Este tampoco. Madre de Dios. Voy a meter a Bikonchin y voy a hacer... Es que mi única opción... Y sombra tramp. Madre mía. Mi única opción es... Polmillo ígneo y que retroceda. Dale, 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 dale. Retrocede, retrocede. ¡Electrocañón! ¡Y falla! ¡Vamos! No te puedo creer. Calcinación. Bikonchin tiene una flor en el culo. Una flor enorme en el culo. ¡Vamos! No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! X-CAN. Quitamos el objeto. ¡Flipo! ¡Espectacular, Bikonchin! Puto amo. Vale, a ver. ¿Cómo vas? ¿Cuál es el raro? El que se mueve raro. El que se mueve rápido. Este es. Perfecto. ¿Lo pillamos? Vale, perfecto. Y ahora vamos para afuera. Por desgracia hemos perdido a X-CAN. Pero madre mía, menos mal. Tenemos a Fénix que es agua-tierra. ¡Vámonos! Tenemos dos. A por esta. A ver qué me aclara. ¿Has venido a derrotar a Dalio? Sí. Y lo voy a reventar. ¡Vamos para allá! Ingeniera Montse. ¡Electivite! Este gimnasio va a ser duro, eh. Amnesia, me da igual. Terra de flor. Perfecto. Bien. Golpe crítico. Me bajo la velocidad. Y vamos con surf. Es más rápido el chirrido. Uh, hay que cambiar ahora a Fénix, eh. Ahora hay que cambiar a Fénix. Vámonos. Ganamos experiencia. Digo en chingar experiencia. Galvántula. Este tiene ataques de planta. Este tiene gigadrenado. Vamos. Como que me... Va. Este tiene gigadrenón. Uy, Galvántula. Agilidad. Sí, ya era más rápido que todo, campeón. Uy, ya nociva. Doble rayo. Esto va a doler, eh. Joder, cómo duele. Puya nociva. Dale, 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 dale. Bien, envenenado. Perfecto. Ahí está. Y puya nociva de nuevo. Aguanta, no me hagas crítico, por Dios. Bien, Chris. Esa es. Grande, Chris. No me jodas. Todo el gimnasio no puedo utilizar ataques de agua. Pues me jode un huevo. Sinceramente. Vamos allá. Este va muy lento. ¿No? ¿No es este? Malísima. Pensaba que sí. Pues nada, no puedo utilizar surf. Vamos con golpe de cuerpo. Acróbata, me da igual. Ahí está. Vamos con terra temblor. Vale. Nada, quita más con golpe de cuerpo. Vámonos. Golpe de cuerpo. Para tu casa. Tijera X. Cuida que duele. Madre mía. Es que es más largo. Voy a verlos. ¿No ha visto? Creo que me dio dos metros. A ver, coño. XD. Pues sí. Soy tontísimo. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Solo ataques especiales. No me jodas, tío. No, mi conchín. No, no me hagas esto. No me hagas esto, tío. No me hagas esto, tío. Y sin ataques de fuego. Estamos locos. Que no puedo hacer nada. Que no puedo hacer nada. Electroso. Sin ataques de agua. Solo especiales. Y sin... Y sin ataques de fuego. Giga drenado. Golpe de cabeza. Cuidado. Vamos para allá. ¿Vale? Protección. No me sirve de nada. Son todas épicas. Giga drenado. Ácido. Cuidado. Para, 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 para. Bien. Giga drenado. Venga ya, tío. Venga ya, tío. No, venga ya, tío. Que no puedo hacer nada. Que no puedo hacer nada. Literalmente nada. Vamos. Vale. Vale, vamos a ver. El sebo me quitaría... A nadie ahora mismo. Me quito lo de la venganza. Así que puedo llevar a Vigonchino en el gimnasio. Creo que aguanto este combate. Para, 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 para. ¡No! Cámara por culo. Solo ataques especiales. Amnesia, no me jodas. Solo ataques especiales y tiene amnesia el puerco. Aguanta, 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 aguanta. ¡Más de la mitad de la vida! ¡No! Estoy en la mierda absoluta. Quique drenado. Porque es que va a tener electromotor. Me regresa, cruzre. Y me intimida, verás. Verás. Quique drenado, triturar. ¿Cómo pega? ¡No! Pokémon. Físicos. Solo físicos ahora. Me cago en mi vida. Vamos a salvarte. Espérate. Espérate que ahora me viene hasta mal. Espérate que me viene ahora hasta mal. Vamos para allá. Refresco. Curamos. Con ello rayo. Ok. No hay problema. Y ahora... Fénix. Triturar. ¡Joder! ¿Cómo pega? ¡Y me baja la defensa! ¡No! ¡No! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Hay que curarse. Y que no me baja la defensa ahora. Triturar. Me vuelve a bajar la defensa. Me mata ahora. Ahora me mata. Tengo que cambiar. No me lo puedo creer. Lucas. Otra vez. Y sin pociones hasta combate. Triturar. Para, 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 para. No me baja la defensa. Vale. Podemos ganar. Solo físicos. Garra brutal. Triturar. Aguanta, Lucas. Aguanta, aguanta, aguanta. 19. Con pociones. Garra brutal. Dale, dale, dale. Vale. Triturar. Que no me baja la defensa. Por Dios. Que no me la baje. Por Dios. Para, 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 para. No me la baja. No sé si me mata el siguiente. Me han tirado con pociones la última. Hay que curarse. Hay que curarse. Última poción. Triturar. Vale. Y ahora, ataque físico. Terra temblor. Triturar. Aguantas. Terra temblor. Para tu casa, Luxray. Sigue quedando el emolga. Vale. Vigo chin. Ganamos experiencia. Ok. Emolga. Golpe cuerpo. Acróbata. Aguantas, 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 aguantas. ¡Cómo pega! Mata, 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 mata. Un PS le dejo. ¿Qué hago? Ghost. Ghost. Todo tuyo. Acróbata. ¿Cómo pega, tío? Es que no puedo hacer nada. No puedo hacer absolutamente nada. Puño hielo. Aguanta. Para, 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 para. ¡16 de vida! ¡Grande Ghost! ¡Grande Ghost! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! Menos mal, tío. Menos mal, tío. Menos puto mal, tío. Joder. Vamos a curarnos, por Dios. Vamos a curarnos y a recer el equipo. Porque, madre de Dios, qué destrozo. Aproximadamente 10 horas después. Chavales. Vamos para arriba. El mantener. Bueno, el mantener es que ni lo había quitado. Nada, el mantener ni lo había quitado, en total. Pues nada. Seguimos con el modo mantener. Y vamos a ver. ¿Quién es el raro? A este tiene gafas de sol. Perfecto. Atrapamos a los Chajabug especial. Encendido. Vámonos. Y ahora sí que sí. Chavales. Abrimos la puerta. Y se viene la sexta líder de gimnasio. A por la sexta medalla. Vámonos. Bueno, 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 bueno. A por el sexto líder. Este combate es más importante para mí de lo que crees. Me gustaría probar una cosa. Y más eso, tomar una decisión que cambiará el destino de toda la región. ¿Te prestas a colaborar? Perfecto. Voy a mostrarte todo mi talento. A por el sexto líder. Dalio. Vale. Sin prioridad. Y solo con ataques físicos. Calvántula. Vamos con garra brutal. De la araña. No me deja escapar. No hay problema. Vámonos. Perfecto. No, no me he liberado del candado. Me he liberado del sebo. Para poder llevar a Gonomanguro. Tengo otra protección. Ahora. Pero seguramente sea para liberarme del especial o de físico. Garra brutal. Trueno. Hostia. ¿Cómo pega aún así? Siendo un poco eficaz. Garra brutal. Vamos, crítico. Lo va a curar ahora. Y le bajo la defensa. Vale. Y con el cascabel concha me recupero. Ahora lo va a curar. Gasta el restau todo en Galvántula. Y ahora de dos a lo mejor le mato. Garra brutal. Dale, 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 dale. De otro le mato. Y me voy a curar con esto. Vámonos. Estamos perfectos, ¿eh? Restau todo. ¡Sí! Gástalo, restau todo en este. Sí, señor. Buenas noches, Moura. Guapetón. Mierda. Fallo la garra brutal. Garra brutal ahora. Trueno. Él no fallará. Con el ojo compuesto. Con el ojo compuesto. Dale, 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 dale. Bien. Y le bajo otra vez la defensa. Sí, señor. Cúrala otra vez ahora. Cúrala ahora si tienes huevos. Fumbido. Cuidado. No, 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 no. ¡Madre mía! Fuera, Galvántula. Cuidado. Vale, me curo. ¿Vale? Nivel 43 para Lucas. Hola, chaval. Vale. Topstricity. Cris. Vamos a meter a Cris. Sí, señor. Uy, no fue. Uh. Menos mal que no he metido al escadril. Vaya predict quería hacerme. Vaya predicción me iba a hacer. Menos mal que me he metido con Omaguro. Terratemblor. Mierda. Tres turnos y tengo que cambiar. ¿Vale? Perfecto. Uno. Dos. Dale, 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 dale. Tiene robustez. Da igual, aguanta. Me bajo la velocidad. Ese es el segundo turno. Y ya tengo que cambiar. Chispazo, me cago en mi vida. Tengo que cambiar ahora. Omaguro, todo tuyo. Vamos para allá. Ahora sí. Gracias, Galván. Muchas gracias. Fuego resplandó. ¿Lo aguantamos? Lo aguantamos muy bien. Y ahora. Terremoto. ¡Vamos, Omaguro! Con el Choice Scarf. Con ese van... Con ese... Coño. Mañuel elegido. Terremotísimo para Magneton. Reventamos. Ahí está. Lanthorn. Podemos. Con Maguro. Terremotísimo. Dámelo, 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 dámelo. ¡No le mato! Oh, oh. Oh, oh. Rip. Aguantado con un puto PS e hidrobomba. No falla y me revienta. Bueno. Pues con Maguro ya tienes lo que querías. Muerte 57 de lo que es que encima un número feo. Es que encima un número feo. Me cago en la leche. Vale, vamos a ver. Fénix, tu turno. Oh, rayo. Terratemblor. Rayo y hielo. Lo aguantas. ¡No! Me descoge lo turno uno. Menos mal. Menos mal. Oy, 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 que se rayaba esto, eh. Altaria. Altaria. Dragón eléctrico, chavales. Terratemblor. No me jodas. Se sube la defensa a más tres. A más tres. Y yo solo puedo hacer araques físicos. Estoy en la B. Como me hagan fado o algo así. Terratemblor. Pulso dragón. Bueno. Para, 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 para. Vale, aguanto. Vale. Bien. Bajamos más la velocidad. Llega el momento. Vamos a hacer otro. Terratemblor. Pulso dragón. Aguantas. Bien. 21 PS. Terratemblor. Hay que cambiar. Hay que cambiar de ataque. De Pokémon. Vale. Fénix. Pokémon. Robustancia épica, vamos. Estoy jodido, eh. Tengo una poción. Vale, tengo dos. Me quito lo de físico. Me quito lo de físico. Y aún tengo otro para guardarme. Vamos para allá. In proporción. En Fénix. Vámonos. ¿Vale? Ganamos sprint. O sea, ganamos... Fuerza lunar. Ostias. Vale. Vale, 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 vale. Tranquilidad. Cambiamos. Y metemos a Exilier. Vámonos. Dale, Exilier. Dale, ganísima. Pulso dragón. Aguantamos. No me lo puedo creer cómo pega. No me puedo creer cómo pega. Ha bajado a menos tres la velocidad. Tenemos mucho ataque especial, Exilier. Dale. Mata. 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 Mata, 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 mata. ¡No! PS. No te creo. No te creo. No te creo. No te creo. Increíble, tío. Increíble, tío. Fénix. Increíble, tío. Si lo cura, estoy muerto. ¡No lo cura! ¡Vamos! Fuera el Tarya, tío. Nivel 44 para Fénix. Y ganamos al líder Dalio. Me cago en la leche, tío. Zephyra todavía es capaz de producir grandes entrenadores. ¡Shamork! ¡Estamos contigo! ¡Te queremos! ¡Uh! ¡Un autógrafo! El espectáculo. La pasión por los combates. Que alguien me dé un micrófono potente. Voy a hacer un anuncio de vital importancia. Se reabre la liga. ¿Qué te juegas? Escuchadme bien, Zephyrianos. Anuncio que desde hoy comienza la construcción de una nueva liga Pokémon para Zephyra. ¡Guau! El plot. ¡Sí! Tengo ya un nuevo estadio comprado en Ciudad Boreal y voy a invertir todo el capital necesario para que luzca espectacular. Reto a todos los entrenadores talentosos del mundo a participar en la liga Pokémon. No importa si eres hombre o mujer, niño o adulto, calvo o persona de Zephyra. Vaya. Todos seréis bienvenidos en mi nueva liga Pokémon, la más espectacular de la historia de Zephyra. Y ahora pienso entregarle mi medalla a esta joven promesa. Dedicarle un fortísimo aplauso a Xamon. ¡Medalla descarga! Sexta medalla de la región de Zephyra. ¡Vámonos! Ponemos la medalla en el Dayout y la MT. ¡Rayos! ¡Sí, señor! Muy buena MT. ¡Perfecto! Solo nos quedan dos medallitas. Y se cerca la recta final del juego. ¡Prosperida para Zephyra y para Ciudad Galearna! ¡Uh! ¿S cápsula? ¿Eso qué es? Y V cápsula. O sea, de velocidad y S será de ataque especial. No. No lo sé de qué es. Salimos de aquí. ¡Jo! He visto que has logrado vencer a Dalio. ¡Enhorabuena! Has estado haciendo una carrera... No. Estás haciendo una carrera meteórica como aspirante. No me extrañaría que en el futuro te ofreciesen ser líder de gimnasio. Por cierto, ¿podríamos hablar en un lugar más apartado? Tengo que contarte una cosa muy importante. Conozco un sitio en la playa. Te espero ahí. Apolo atravesando mujeres. ¿Qué tendrá que contarme? Lo veremos en el próximo episodio. Pues nada, Jantosilla. Vamos a dejar el episodio de hoy por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo. Dejar un likeazo si es así. Nos vemos en el próximo episodio que se viene a la recta final del juego. A ver qué quiere Apolo. ¿Qué cosa nos contará? Tiene que venirse ahora las últimas medallas, la liga Pokémon, todo el desenlace de historia del Team Galding y toda la historia. O sea, se viene lo mejor de la serie. Así que, os espero a todos. Muchísimas gracias y un saludo, Jantosilla. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!